Luego de que la noche de este lunes concluyera una reunión entre funcionarios del Ministerio del Trabajo, la Defensoría del Pueblo, Personería, Gobierno Local y los Sindicatos de Educadores, Óscar Caramillo, Secretario de Educación, le propuso a los docentes aplazar para el próximo 2 de octubre el cese de actividades programado para este miércoles 26 de septiembre, a lo que los dirigentes sindicales dijeron no. Bueno, ayer la propuesta, aparte de haber nacido de la Secretaría de Educación, nació también del Ministerio de Trabajo, que nos acompañó en la mesa de trabajo de ayer. El Ministerio de Trabajo lo que les dijo es, si ya existen unos acuerdos, unos preacuerdos, que es que a partir del primero de enero vamos a tener un espacio para ser atendidos todos los docentes, un espacio propio de la empresa que les presta el servicio, pues ¿por qué no esperamos hasta el 2 y revisamos en qué condiciones está? Pero ellos dijeron que no aceptaban la propuesta. Teniendo en cuenta que la problemática aquí irá en torno a la prestación de servicios de salud, el funcionario destacó que varios entes de control tomarán cartas en el asunto contra la fiduciaria, la previsora y la foscal, a fin de que los docentes sean atendidos de manera adecuada. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, desde su área de salud, va a impulsar una serie de quejas a la fiduciaria y la previsora para que se mejore el servicio. Desde el Ministerio de Trabajo se va a pedirle a la fiduciaria y al Ministerio de Educación Nacional que responda por la salud de los docentes de Barranca Bermeja y que se mejore el servicio. Y la personería va a hacer el acompañamiento a la Secretaría de Educación en la solicitud que también se le hace al Ministerio de Educación Nacional. Si bien el funcionario reitera que respeta los derechos de los docentes, considera que el paro no es la mejor solución a la problemática y espera cuanto antes que mediante el diálogo se pueda continuar con la permanencia educativa de estudiantes en los planteles oficiales. Miren, mientras que nosotros tengamos el servicio de transporte, alimentación y que tengamos la fe puesta en que nuestros niños, niñas y jóvenes tienen que terminar el año escolar en condiciones óptimas, nosotros vamos a hacer el esfuerzo. Para nosotros vamos a seguir garantizándole al padre de familia y al estudiante que va a tener transporte y alimentación escolar y todos los servicios educativos para que terminemos el año escolar. No es tiempo para perder el tiempo y que valga la redundancia de que nuestros niños, niños y jóvenes puedan terminar el año escolar. Solamente falta un mes, el mes de octubre, en lo que tiene que ver con notas. El gobierno ratifica que los servicios de transporte y alimentación escolar se seguirán prestando de manera normal.